¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien y que se lo estén pasando genial el día de hoy. En esta ocasión les voy a enseñar a cómo conseguir una plantaforma, una plantaforma pequeña. Cómo conseguir una plantaforma pequeña. La plantaforma pequeña es esta de aquí. No hay, en sí en sí, no hay cómo poder conseguirla. Dirás, ¿por qué? Para poder conseguir esta plantaforma, plantaforma, se llama así plantaforma, lo único que vas a poder tú conseguirla es con un aldeano, con un aldeano comerciante. Y es donde tú la vas a poder conseguir. Porque esta, esta, esta sale de una y esta, esta es de otra. A ver, bueno, la voy a poner aquí. Lo que hay que hacer es que vamos a, bueno, yo aquí tengo un aldeano en el cual me da la plataforma pequeña, que es esta de aquí. La plataforma pequeña me va a dar, obviamente no te va a dar mucho, esta va a dar poquita, sale, yo en mi caso pues ya me dio todo esto de aquí, ya no ocupo esmeraldas. Ok, entonces, no en cualquier lugar vas a poder plantar plantaformas, ¿sí? Plantaforma pequeña. No en cualquier lugar las vas a poder plantar, solamente las vas a poder plantar en bloques de musgo, ¿sale? No más en bloques de musgo. Si tú notas, las plantas en un bloque de musgo y ahí sí van a poder crecer. Es, ahorita, al momento, es la única forma de poder obtener una plantaforma pequeña, ¿sale? Porque hay la otra plantaforma grande que está, y al momento tú poner las plantaformas pequeñas, que son estas de aquí, y si las, y van a, vas a esperar a que crezcan, para que se conviertan en plantaformas grandes, plantaforma grande, ¿sale? Así es como podrás obtener ahorita mismo lo que son las plantaformas pequeñas. Ya sabes que si te gusta el video, pues dale a comentar, compartir y suscribirse. Si se suscribes, activa la campanita. Notificaciones así para cuando yo subo un video, pues les notifico. Nos vemos en el siguiente video. Suscríbete al canal de videojuegos que estará en la descripción.